Bueno, ahora sí, va. Creo que estoy preparado. ¿Por qué os llamáis...? ¡El aerosol! ¡Ha hecho acento! ¡Ha hecho acento! ¿El descrimilador? ¿Un descrimilador? Ahora les toca a las escenis, tranquilo. Cógele la cartera, cógele la cartera. El boca a boca. No, está muerto. Está muerto, está muerto. Bueno, pues creo que hemos ganado. Hemos ganado, hemos ganado. Muchísimas gracias. Gracias. Anda, que ha revivido. Venga, buen hombre, levántese, buen hombre. ¿No pasa nada? Esto es Ara Caigo, esto es Ara Caigo. Ahora eres Arturo Valls. Bueno, pues bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Coco, coco, coco, coco! ¡Hola, Ferri! ¿Qué pasa, Ferri? Está bien, está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!